Lo mejor de la semana Hola queridos amigos, es un gusto estar junto a ustedes en lo mejor de la semana. En esta oportunidad tenemos mucho que presentarles en relación a Liga Jugabet, al deporte paralímpico, al rugby y mucho más. Pónganse cómodos porque serán 30 minutos de mucha entretención a nivel deportivo. ¡Arrancamos! Es momento de hablar de Liga Jugabet, Baisecinas-Yanquihue, porque se disputó el cuarto partido de la serie que protagonizan a Aba Ancut y Las Ánimas, quedando igualado a dos triunfos cada uno. Por lo cual se disputará el quinto duelo de esta serie. Revisemos mucho más. Un tremendo ambiente, suenan los bombos, suenan los platillos en la catedral. Balón al aire, comienza el juego 4. Deportes Las Ánimas, ante Abancud y la pelota es para el elenco fantasma. Schopler, que ayer salió desde la banca, encontrándose con Hooper. Chris a la otra esquina con Brown, la defensa férrea. La mano en la cara de Armijo. ¡Bombazo! Finalmente la penetración, la defensa es totalmente legal y la salida rápida para Bancud. Dos puntitos fáciles para Franco Morales. Suena el... Se queda con la pelota Franco Morales a la esquina. Tomás, muy bonita, finta, extraordinario lo de Eric. Puntos más para Kiev, sumados para Las Ángeles. Morales. La pelota para Tomás. Eric ante la marca del low. Penetrando con la zurda y valen esos dos. ¡Claro que sí! Dos veditos abajo, valen los dos para Tomás. Barancud, Caraboni. ¡Chan con el triple! ¡Claro que sí! ¡Un, dos, tres! Que la primera lo castigó con el tiro a distancia y la segunda el hijo no. Aquí no. Y mira Schopler. ¡El triple! ¡Chopler! ¡Bomba de Cristian Chopler! ¡El balón para Tomás la pide de nuevo Franco. Quien viene a la pantalla es Fontena. ¿El pick and roll? No. Morales se queda con la pelota abajo. Ahora sí para Juan que se está imponiendo. Espectacular en la pintura. Tremendo. El equipo de Ancud. De hecho, le queda una todavía. Bien. Por eso sale desde el lateral entonces las ánimas. ¡Chopler! Tabasco. Haciendo daño. La pelota es de las ánimas y comenzamos con un robo. Lo duerme Franco Morales. La pelota para Tomás. Y golpea primero Abba Ancud. No es Schopler. Chris. Qué bueno cómo lo encuentra Low. Otra vez los cortes letales del elenco de cortes. Y ahí está la sonita para Ancud. Son 12 puntos para Fontena esta tarde. ¡Caraboni! Triplazo de Giancarlo Caraboni. Goodwin. La pelota para Tomás desde 45. ¡Morales! ¡Franco querido! ¡Llegaste! Morales el paso atrás. Nos anima con el triple. Fühler. Aaron machacando la defensa de Brown. Qué bonito tiro. Espectacular en retirada. Fühler. Sí voto para Franco Morales. Franco Morales el MVP entonces de este partido. Tomás de Tomás ahí. Cuando se cerraba el reloj de posición. Yo le doy mi voto a Eric. Para que no se vaya con los bolsillos vacíos a la casa. Celebran Kud. Triunfo. De la celeste triunfo. Del elenco chilote. 86 a 73. Amigos, ahora paso a contarles que los yudokas nacionales Meridi Vargas y Tomás Briseño se clasificaron a los Juegos Olímpicos de París 2024 y será la segunda ocasión en que ambos exponentes nacionales sean parte de una cita de los cinco anillos. Veamos qué dijeron cada uno de ellos. Muy contenta por el recibimiento de la noticia que tuvo mi familia, mi gente, toda la gente que me ha enviado bonitos mensajes, mucha energía, mucha fuerza para este nuevo reto de París. Entonces, nada, de bordo de felicidad, de emoción. Estoy como procesando esta noticia, pero muy contenta. Es algo de verdad que se puede celebrar. Y que estamos muy contentos como judo chileno. Y de verdad creo que pasa cada cierto tiempo este tipo de hitos. Así que, nada, estamos contentos. Lo vamos a aprovechar. Vamos a empezar en breve ya la preparación final para estos juegos. Y ojalá que todo salga como lo planificado. Bueno, me comentabas ahí en estudio respecto de que estás a punto, ¿no? Estás quizás en el mejor momento. No sé si de tu carrera me dirás tú, pero estás excelente para París. Sí, efectivamente. Yo me siento que estoy en el mejor momento de mi carrera. Creo que a nivel físico, a nivel mental. He logrado una expertise en la competición, en el judo, un sentirme cómoda, un sentirme bien. Que se nota. Se nota cuando uno compite con alegría, con entusiasmo, cuando lo disfruta, cuando lo pasa bien. Y creo que entrar en ese bucle positivo es algo que no tiene precio. Porque todo lo que tú hagas suma. Todo lo que tú tengas como resultado te suma a ese... Es como a ese monedero interno de fortaleza, de capacidades, de crecer como persona. Así que, nada, estoy muy contenta con esto. Y creo que, claro, como tú dices, es algo único y hay que aprovecharlo. ¿Qué es lo que más rescatas a nivel personal de todo este camino después de Tokio, de clasificar nuevamente y ahora con este ranking? No sé, resiliencia, por todo lo que pasaste. ¿Qué puedes destacar de este camino? A ver, es un camino que se construye a través de logros y de procesos. Y creo que en ese sentido soy como la amante del conquistar ciertas etapas. Y todas mis etapas se fueron conquistando bastante bien, diría yo. Hasta que llegó Juegos Panamericanos, que desarmó todo este escenario. Mis expectativas para Juegos eran muy altas. Creo que después de ese evento también hubo un tema ahí de lidiar con la frustración, de lidiar con muchas cosas emocionales que también nacen a partir de no lograr un resultado. Pero nos dio ese empuje y esa capacidad de decir, mira, si yo soy capaz de levantarme de esto, ya nadie me puede tirar. Así que nada, yo creo que eso me dio esa potencia para decir, hay que conquistar cada uno de los espacios y de los objetivos de este gran proyecto que es Juegos Olímpicos. Pero el objetivo siempre fue el final de decir, oye, estoy clasificada y voy a mi mejor versión. Y hoy lo tenemos. Así que creo que esa es la sensación de, sí, podría ser resiliencia quizás, o de fortaleza. De decir, sea lo que sea y venga lo que venga, el objetivo se va a lograr. Y en ese sentido nunca perdí la fe de que así iba a ser. La verdad, contentísimo. Es un objetivo que veníamos buscando ya ocho años prácticamente, porque Tokio no lo logramos. Como había comentado anteriormente, pensé en el retiro. Mi hija me dio a ese plus de vamos por unos segundos Juegos Olímpicos. Y aquí ya está hecho realidad. O sea, ya estamos dentro de París y ahora queda disfrutar lo que queda de camino. Estos dos meses van a ser arduos, van a haber muchas cosas de por medio. Pero los Juegos pueden pasar cualquier cosa y estamos dispuestos a ello también. ¿Cómo va a ser la preparación previa a la cita de los Cinco Anillos? Por lo menos ahora, durante junio, voy a estar acá en Santiago. Tengo que solucionar algunos temas, pero hacer la puesta a punto final en el extranjero. Si o si, la última semana de junio lo más probable es que tengo dos opciones. Me iré a entrenar a Canadá con Chad y con la persona que hice la final de los Juegos Panamericanos en Santiago de 2023, porque él va a ser un training cano específicamente para él. Y me invitó con todo pagado, vuelo de hotel, así que es una opción grande también. Y lo otro es irme directamente a Europa, a España, a Benidorm, que es una concentración internacional, que también va a haber mucha gente, volumen de combate, que es lo que vamos a buscar este último tiempo. Y posterior a eso ya quedarme en Europa de lleno. La última semana con Meri planeamos pasarla junto en Valencia, con el fin de poder afiatarnos un poco más, darnos esa energía psicológica, previo a una competencia que va a ser enorme y esperada también. ¿Dentro de tu carrera dónde posicionas esta clasificación? ¿Qué prioridad tiene en el podio de los mayores logros de tu carrera? Creo que la coloco a lo mismo junto con Santiago de 2023. Para mí, haber clasificado estos Juegos Olímpicos es muy especial, porque hoy en día soy una persona con familia. Entonces, que tu familia te acompañe a estos procesos y lograr estas metas, para mí, exclusivamente gracias a estas dos mujeres que tengo detrás mío. Queridos amigos, ahora paso a contarles que Matías Pino, representante del Team Parachile de Tenis de Mesa, logró un cupo a los Juegos Paralímpicos de 2024, tras su gran participación en el Preparalímpico de Tailandia, donde se consagró campeón, que se le viene al nacional. Se los presentamos. ¿Cómo te sentiste con esta competencia en general? Y por supuesto con esta clasificación, ¿no Mati? Sí, fue un torneo súper duro, donde iban todos los posibles reservas para los Juegos, o sea, hablando desde el 10 del mundo hasta el 20. Entonces, la verdad, era un torneo de muy gran nivel, donde sabíamos que cada partido importaba, que solamente había un cupo y el campeón iba. Entonces, no había ningún margen de error. Lo bueno es que con mi entrenador, el cuerpo técnico, mis compañeros, pudimos saber solucionar eso y saber ir partido a partido para así poder llegarnos esta clasificación y este cupo a lo que es París 2024. No era solo viajar al otro lado del mundo, sino que era viajar a buscar un cupo que, por supuesto, nunca es fácil. ¿Cómo sentías la presión? También, ¿cómo viviste los días previos a la competencia? O sea, ¿y cómo fuiste capaz también de ir lidiando con estas presiones que siempre surgen a la hora de luchar por un cupo paralímpico? Sí, nos fuimos tres semanas antes del Preparalímpico porque competimos en Montenegro y Eslovenia, dos campeonatos muy importantes dentro del circuito mundial, donde me ayudó mucho que tuve muy buenas actuaciones, pude ganar Montenegro y hacer un cuarto de final en Eslovenia. Entonces, la verdad, con eso me llenó de buenas sensaciones y harta motivación para poder llegar de la mejor forma al Preparalímpico. Veníamos trabajando esto hace mucho tiempo, sabíamos que era nuestra chance para clasificar, lamentablemente por ranking que era la instancia anterior donde Ignacio Torres pudo clasificar, yo quedé por un puesto fuera, entonces era el primer reserva, entonces sabía que estaba complicado, pero que tenía posibilidades de poder lograr ese cupo y así fue, fue un campeonato súper duro donde mantuve siempre la calma y los buenos pensamientos para así poder, como te dije, hacerme con ese tan ansiado cupo. Matías, tú lo decías, Montenegro, Eslovenia, que en particular es bastante competitivo, quizás el más competitivo de todo este circuito mundial y con este concentrado en Portugal. Para que la gente también lo entienda, cómo eso va forjando, cómo te va ayudando a tu desarrollo como paratenismesista, ¿no? O sea, súper bien, de hecho este primer semestre hemos viajado demasiado, obviamente preparando todo lo que es para los Juegos Paralímpicos o la posible clasificación o directamente ya los Juegos. Todos estos salieron muy buenas sensaciones, muy buenos torneos, de hecho hoy día se actualizó el ranking, estamos cinco chilenos de las distintas categorías metidos entre los diez mejores del mundo, Luis Flores, Florencia, Nacho, yo y Manuel. Entonces la verdad se dice lo que el paratenismesista está haciendo, llevamos muchos años trabajando de muy buena forma junto a los entrenadores, Francisco Carrasco, Christopher Godoy, la federación, el comité, entonces la verdad que venimos hace mucho tiempo haciendo un trabajo cohesionado como selección y damos paso agigantado. O sea, todo se vio en Santiago 2023 y ahora queremos dar el pasito más adelante, ser una potencia a nivel mundial y creo que lo estamos haciendo. Hay que seguir trabajando, seguir entrenando y seguir haciendo las cosas bien para que esto ya sea una realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La U a la carga con Ovalle, buen cambio hacia lo profundo. Una muy buena conversión, los primeros dos puntos que le están cayendo de inmediato 5 a 0. Buena salida rápida que veíamos recién entre Javier Acampo y Catalina Goyeres. Una de sus predilecciones siempre para atacar largo es con la mano izquierda. Como decías tú, tiene muy buen espiniquito por ese lado. Y ahora el intento de larga distancia con Tablero a la antigua, con el amigo de siempre. Ahí está Acampo, Bajo el Tablero, que buena habilitación, muy buena conversión para Universidad de Chile. Serrano Fernanda. Ah, correcto. Ya, ya correcto, bueno. Aguileres. Pase en diagonal, buen recorrido, qué lindo, lindo la habilitación, muy buena. Sí, muy buena jugada. Ponte Alto. Canal CBO también tiene por ofrecerles rugby. Entérate qué está sucediendo, cuál es el campeonato y quiénes son sus protagonistas. El kick-off comenzó el partido. Balón que ya pasó sobrado. Los Sebastián Parra sucumbiendo al ataque. Todavía la tiene la Universidad Católica, la quebró, quebró la defensa. Ahí está. Irving Velarde a los cinco minutos, casi seis, abriendo la cuenta para la Luce. Así es, muy buen try, si te fijas ahí el pico, están haciendo un juego, están... Quebrando, bueno el pase. Hacia afuera para Diego Perrota. Otro más, Tacli, pero intentaba tener la continuidad. Uh, la mantiene. Ojo que se viene Católica otra vez. Ahí la reparte para Clemente Sofía. La posibilidad otra vez para Luce. Trae Santiago Valenzuela, jugadón de la Universidad Católica, Nico. No, impresionante. Y me gusta la actitud que salieron jugando desde atrás. Muy buena. Ojo, le hicieron un poquito difícil ahí. No me acuerdo si era Franco Perrota. Un pase a la izquierda y hubiera tenido dos, uno. Ah, Agustín, mira, a la derecha. Ahora va Vicente. Ahí está el balón. La posibilidad viva para el conjunto de Sporting. La tiene. Trae de Sporting. Martin Jackson. Bueno, la continuidad de juego en la fase. Se le pica el gol y después abriendo al sector derecho para el trae. Casa de Juan Pablo Dualde. Otro toma y sigue más. El tac, el intento por parte de Rodrigo Gajardo. Esta sí puede ser. O no. Sí, está bien. A ver, quizás ahí está la pelota. No ha tocado todavía la pelota. Trae de la Universidad Católica. ¿Quién finalmente marcó? El número 6. A ver si se levanta. No, es el 17. No, no, no. ¿Era el 6? Es el 6. Me parece que es el 17. Tengo la duda. Confírmanos, confírmanos con la mesa, por favor, Juan Carlos, cuando puedas. Sí. Puede ser, Agustín. Tengo la duda también. La reparte Pérez. El número 6. Entonces, tal. Y quebraba. Muy bueno lo que hizo Rodrigo Gajardo. Trae de Sporting. Le queda muy poco reloj, pero fue muy bueno lo que hizo con justo los cuervos. Así. Vio la pelota. Tiene Sporting con balón. Cerca de su línea de 22 metros. Cuando ya tenemos 40 minutos. Intentaba con el pie. No podía, pero se la quedaba finalmente la gente de Católica. La posibilidad para la Católica puede ser la puntada final. No, dice que no en referencia. Y cuando ya estamos sobre el final, vamos a comenzar. Misión. Mejor jugador, pero en unos instantes más. Ahora paso a contarles que en agosto se vivirá un partido de exhibición. Entre los chilenos Nicolás Mazú y Fernando González. Para revivir lo hecho hace 20 años en Atenas 2004. ¿Qué dijeron los nacionales sobre esto? Se los contamos. Bueno, sí. La verdad que es súper importante que este evento nos deje algo. Porque al final es único. Juntar a todos los tenistas donde cada uno vive en distintos países. Tiene su agenda, su trabajo. Conseguirse el lugar donde se va a jugar. Que coincidamos en la fecha. Y que todo salga bien. Eso trae un trabajo. Y ahí es donde durante varios meses se ha intentado hacer el mejor evento posible. Siempre hay ideas de que estén todos los participantes y que hayan muchos más. Porque al final, cuando uno hace un evento de esta jerarquía, es sentirse pleno, sentirse con ánimo, sentirse con ganas de jugar, prepararse. A mí me encanta jugar tenis, independientemente que me haya retirado hace 10 años. Entrar a una cancha de tenis, sigo sintiendo la adrenalina esa de querer jugar. Cuando hemos hecho exhibiciones con Fernando o con otros jugadores, o de repente me envíen a otro lado. Pero este va a ser especial porque en Chile, porque se cumplen 20 años, porque vienen jugadores que marcaron la historia, que sin ellos no se puede hacer esto. O sea, tienen que estar los más importantes, los que llegaron a las instancias finales, lo que la gente se acuerda hoy día. Hay mucha gente joven que a lo mejor no saben quizás de las primeras rondas, a qué le ganamos o cómo empezó todo. Pero sí se acuerdan por YouTube o por Internet o por todas estas cosas, quizás las instancias finales o cuando ganamos. Entonces se acuerdan de estos dos jugadores americanos que vienen. Tuve la oportunidad de toparme hace un par de meses atrás en Boca Ratón con el padre de Marty Fish y estaba súper ilusionado de venir para acá cuando esto ya estaba por cerrarse. Así que ellos también están con mucha ilusión. Seguro que también esto de jugar técnico a nosotros les va a gustar. Y el podio del 2008 fue Nadal, González, Fernando y Djokovic. Bueno, volvamos al 2004. Se les consultó a Fernando y a Nico. ¿Por qué no? A lo mejor los animales Nicolás Kiefer y Rainer, Schutler. Porque se supone que durante el partido hubo dime, direte, que se yo. Esto lo aclara y lo deja extremadamente claro. Fernando González y a Nico Masú. ¿Por qué vienen los estadounidenses y no los alemanes? A ver, no. Lo que pasa es que queríamos hacer una conmemoración como de quizás del día que ganamos más medallas. O sea, fueron la de oro del Nico y la de oro del Semilla contra una que ganamos. Y sería un partido. Ahora, creo que no sé. No sé si se fue. No quiero embarrarla. Sí, sí. Sí, no. Hablamos con ellos. O sea, la producción de Vibra también y también estuvo Pato Pei también en el sentido de hablar con los jugadores. De hecho, yo me topé con Rainer Schutler hace un par de meses atrás y también ya se la había contactado. Kiefer también estaba dispuesto a venir. Había un tema con una fecha. Y también de hacer un evento en un horario que no sean tantas horas en un día porque también tenés que ver cuánto se juega, si es A3 sets, si es 2-6 y un supertares, si jugaste 2 singles, o 4 un doble. Así que, bueno, dentro de todas las... Es lo que le explicaba a tu colega que también tiene que coincidir las fechas de cada uno y no es fácil porque si no somos varios jugadores y si empezamos a pensar también quién podía venir, más atrás pueden venir quizá la mejor pareja de la historia que eran los hermanos Brian, etc. Pero sí estuvo también la posibilidad de Kiefer y Schutler y hay una onda y todo eso si no hay ningún tema. Simplemente es que tratar de que el evento sea lo justo y que se pueda hacer de una buena manera. Y que todavía podemos jugar simple. Como que estáis lejos, estáis ganando, estáis jugando. Para mí, cuando fui a los Juegos yo quería ganar una medalla de lo que sea, de lo que sea. Dije, pucha, qué lata que no existe otra modalidad en el tenis porque también me hubiese inscrito en lo que fuera. ¿Por qué lo digo? Porque recuerdo que en el año 88 cuando Alfonso y Luis Riz siempre me quedaron Alfonso ganó en Seúl la media plata y yo veo el medallero y pucha, fue la media noticia. Yo tenía ocho años y veo el medallero y pucha, como que me hice la pregunta ¿por qué estás tan atrás, ché? Si no fue bien, ganó una vez y entonces como que siempre y fue la primera vez que yo jugué a unos Juegos Olímpicos y de verdad para mí era súper importante y se fue dando de esa forma. O sea, por lo menos yo no venía pasando un gran momento tenístico, pero al saber que el tenis es un deporte de combate en el sentido que va jugando partido a partido, uno va entrando ahí al torneo y claro, y el doble también estábamos ahí encima y dije, oye, esto hay que cuidarlo, hay que tratar de llegar y de repente nos encontramos que llegamos al fin de semana con opción de tres medallas, digamos, entonces quizás estuvimos a un set de hacer el Juego Olímpico perfecto que era ganarle a John Marley Fish cuando perdí la semifinal, pero fue una semana de mucha enseñanza para mí, obviamente de un momento demasiado importante en mi carrera, pero así como darnos cuenta por lo menos yo no me di cuenta hasta que fui a ver el noticiero que me dice Fernando Solavarrieta oye, tienes la caga en Chile y yo le digo ¿por qué? o sea, me dijo, está la caga en Chile y yo, ¿por qué? y ahí fui a ver las noticias y claro, estaba viendo y se duraba una hora pero tienen 55 minutos nuestros, así como fueron a buscar hasta el presidente del agua para ver qué opinaba de la cuestión porque estaba descansando en su parcela, entonces ahí como que me pegué la cachada, sobre todo ya después cuando volvimos ya nuestra vida cambió, cambió considerablemente en la parte pública obviamente dentro de mi casa no cambió mucho pero sí fue un hito demasiado importante en mi vida y creo que en el Deporte Nacional también. Queridos amigas y amigos es un gusto haber estado junto a ustedes en lo mejor de la semana para pasearme por diversas disciplinas del deporte nacional la invitación como de costumbre es a sintonizarnos el próximo lunes siempre a través de la pantalla de Canal CDO el canal de Todos los Deportes Chao, chao Lo mejor de la semana